Daniel Briseño le pidió a Don Izquierdo, contratista de RTBC, presentar su declaración de renta. Usted está violando la ley. El concejal de Bogotá, Daniel Briseño del Centro Democrático, le reclamó a Jader David Rosso Rojas, más conocido como Don Izquierdo en las redes sociales, que publique su declaración de renta, ya que se trata de un contratista y por lo tanto debe cumplir la Ley 2013 de 2019. Lo invitamos a publicar su declaración de conflicto de interés y su declaración de renta. Usted, como contratista de RTBC, tiene la obligación de hacerlo, reclamó el concejal. El cabildante compartió los pantallazos de las consultas que realizó en las que se demuestra que el contratista no ha publicado ese requisito. Briseño también sacó a relucir mensajes en los que en el pasado, Rosso pedía a los funcionarios publicar sus declaraciones de renta. Por ejemplo, así lo hizo con la senadora Paula Alguín y el representante Juan Espinal. ¿Qué están escondiendo? Estamos esperando transparencia y honestidad. Por favor, difundir, decía la activista del petrismo en 2022. En entrevista con Semana, el concejal se había quejado de los cambios que se han hecho en RTBC para concatar a personajes como Rosso, que además de su falta de experiencia es recordado por arrepeter en contra de líderes de otros sectores, en ocasiones con información ligera o error. RTBC modificó los manuales de funciones para hacer pasar como periodistas a personas que ni siquiera han terminado una carrera universitaria o ni siquiera se han dedicado a estudiar como el señor Don Izquierdo. Lo dije abiertamente. Por el hecho de que a usted le pongan un rótulo de un contrato de periodista, usted no va a ser periodista. Sigue siendo un influenciador. Una persona que hace propaganda en redes. Cuestionó Briseño. El rosso fue puesto en RTBC desde marzo del 2024. Quiero anunciarles a ustedes que entré a ser parte del equipo digital de RTBC. Han sido muchos años denunciando y haciendo contrapeso a la información de los medios tradicionales a través de esta cuenta. Es la hora de trabajar con los medios alternativos. Anunció en ese momento. Don Izquierdo no es el único influenciador petrista que ha constatado el gobierno Petro. También están personajes como Wally, varios de su equipo, y Celso Tete, quien hace videos para la presidencia. Son realmente un irrespeto al esfuerzo que hacen los colombianos pagando impuestos. Yo sé que el gobierno ha tratado de confundir a los ciudadanos y trata de vender a los influenciadores que reciben pago para hablar bien del presidente con un medio alternativo o un medio comunicativo. Cuando ellos no tienen ningún tipo de trabajo, ni generan ningún tipo de información o no tienen ningún tipo de proceso como lo hacen los medios comunitarios en todo el territorio nacional. Criticó el concejal de Bogotá. RTBC ha sido criticado porque más allá de ser un medio público a los colombianos, se ha convertido en una máquina de propaganda del gobierno, a cargo de Norman Morris en la gerencia, quien ha sido salpicado en otros escándalos de presunto acoso laboral y hasta censura de algunos temas que pueden afectar al gobierno del presidente Gustavo Petro, de quien él es cercano.